Aunque sin definir fecha para su salida de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nale García, titular de dicha dependencia, anunció que no durará los seis años como procurador de la entidad. A modo de juego, refirió que se retirará de la dependencia para irse a vender colchones con su familia, ya que se consideró un buen vendedor. Sin embargo, confirmó los rumores sobre la invitación de la Procuraduría General de la República en irse a trabajar a la instancia federal, situación que también está indefinida. La posibilidad de irme a vender colchones a Río Grande, soy buen vendedor, pero por lo pronto aquí sigo en mi responsabilidad hasta que el gobernador diga. Yo voy a seguir en la Procuraduría hasta que el gobernador así lo decida. ¿Hay alguna oferta desde la Procuraduría Federal? Sí, sí tengo una oferta laboral desde hace tiempo, pero quien dirá si la acepto o no es el gobernador, porque yo tengo un compromiso con él. Al respecto, Nale García mencionó que la decisión de quedarse o irse corresponderá a lo que el gobernador Miguel Alonso diga. Con imágenes de Alberto Niños, para México Explorer, Jessica González. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!